¿Qué onda? ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a lo que podría ser el último episodio de Horizon Zero Dawn Yo no sé si sea el último, ustedes dicen que sí Yo la verdad no tengo ni la más mínima idea porque tenemos dos lugares que visitar antes de la batalla final Dice, revisa los preparativos en el risco y revisar los preparativos en la aguja Antes de hacer la batalla final, tenemos que hacer eso, es opcional pero son cosas que me van a... La cara de Aloy, ¿tienes sueño o algo? ¿Está cansada? No sé qué le pasa a Aloy el día de hoy Pero creo que está un poquito cansada, o está preocupada tal vez porque se acerca a la batalla contra Ades No sé, pero para darle un poco de tranquilidad, vamos a hacer esos dos objetivos, vamos a hablar con la gente del risco Y de la aguja, a ver cómo les va Y con esto tanto Aloy como yo nos vamos a sentir mucho más tranquilos, de verdad, a ver háblame, tipo, ¿cómo les va? Sí, sí me dijiste Es fuerte, él es fuerte Bien Bien Esa es la actitud Ah caray, ya se acabó la conversación y me agarraron tomando agua Bueno Si Tebe está aquí, es clara señal de que los Nora ya están en este sitio Miren, llegamos a esto, bien Ya cállate mono, ya hablé contigo Están en Meridian todos los Nora Cosa que para ellos antes era como una especie de pecado O algo así A ver, ¿para dónde tengo que ir? A ver, aquí hay un tipo con una piel extraña sobre su cabeza Es la niña, ¿no? Bueno, esa no fue culpa mía No, te doy las gracias Aquella noche decidí no regresar a Banur y llevar mi casa a estas tierras Hay tantas máquinas, incluso demonios, delgados, escurridizos, sin la luz azul, cosas muertas que hay que volver a matar El enemigo excavó un ejército de ellas ¿Un ejército? Sí Por eso fue que vine En fin Esperaré Aquí está la otra persona, espero que este ya sea el último de todos Tú debes ser Eloy Sí, soy yo Creía que serías más ¿Cómo que más? ¿Qué sería más que? Más grande, supongo Más engranaje que tuerca No me malinterpretes, estás bien construida ¿Los Oseran flirtean en momentos inoportunos? ¿Inoportuno? La batalla aún no ha empezado Tetra, Herrera Vengo de la banda libre Volveré allá con la próxima tormenta de arena Marath me pidió que revisara el arsenal de la ciudad Los cañones envejecieron bien Pero los limpié para que rujan de verdad Bueno, necesitas que ponga Que ponga una prueba Prueba una, no Te dejo en paz Gracias, Petra Te dejaré terminar Trabajar el metal con integridad es un placer Cuídate, pelo de fuego ¡Uy! ¡Pelo de fuego! Ya hasta me apodaron Ok, este sitio ya está revisado Vamos al otro Hay quienes dicen que si quieres que las cosas salgan bien Tienes que hacerlas tú mismo Y en vista de que la vida de todos está en riesgo Pues definitivamente me tengo que asegurar De que las cosas vayan a salir bien Saludos, Saloy Saludos, Barl Barl No te postres, a la ungida no le gusta Tampoco le gusta que la llamen ungida Significa mucho para mí tenerte aquí, bro Te di mi palabra ¿Y qué te parece Meridian? He visto muchas cosas nuevas desde que te conocí Debería agradecértelo ¿Qué ocurre? ¿Quieres saberlo? De verdad De acuerdo Estoy en una tierra extranjera Y maldita Y defiendo una ciudad impía como nunca antes he visto De algo que no puedo ni imaginar Y tú Después de lo que ha pasado De lo que has hecho Siento que debo ponerme de rodillas y alabarte Pero sé que no quieres que lo haga No está siendo fácil para ti, ¿eh? Gracias por decirles a los Nora que no se postren Es lo único que me faltaba No seas muy dura con ellos Si se unieron a esta lucha es porque la ungida lo pidió ¿Por eso viniste tú? No Yo habría venido solo para verte una vez más Oh, míralo Y debemos luchar contra un diablo metálico Porque la diosa dice Porque tú lo dices Creo que la diosa y yo coincidimos en que Nos alegra tenerte aquí A mí también Yo te voy a decir por qué estás aquí No estás aquí por mí No estás aquí por él Ni por ella De hecho por ella menos Ni siquiera sé quién es Estás aquí porque si no hubieses venido La vida de todos nosotros estaría en grave peligro Simplemente por eso Esa razón debería bastarte Que nuestra vida peligra Estamos completamente al borde de la extinción Literalmente Hola ¿Qué hacen? ¡Hi, Severin! Volvemos a prepararnos para un combate No te reconocí con el casco, perdón Solo que ahora los malos parecen tener armas mucho mejores Uy, sí Si te lo cuento, te zurras Si, mucho Parece que está a nuestra altura ¿Verdad? ¿Dónde se pone la vanguardia? ¡Al frente de la batalla! ¿Y por qué? ¡Hacernos sobre el hierro! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Golpear con un martillo hasta acabar con ellos! Claro que sí ¿Me escuchas? Nadie pasará la vanguardia Vinimos por Meridian Y vinimos por ti Sakyersa Estaría orgullosa Solo si ganamos Uy, si todo lo que hacen Lo hacen por mí, ¿no? Eloy La ídola de todos Pero se me hace como que trajo muy poquitos soldados ¿Nada más tres? De verdad, nada más tres Yo esperaba ver una multitud de gente en este sitio Pero me decepciona ver Que en realidad son muy pocos Realmente son muy poquitos Severin solamente tiene a tres Con Bard también nada más son tres los que vienen Y aquí hay otros más ¿Hola? ¿Tú quién eres? ¡Ah, los cazadores! La cacique es Sona Cacique estás Eh, pareces incómoda Este no es lugar para los Nora No es lugar para mí Pues ni modo, te amuelas Lucharé contra el diablo metálico que nos amenaza Pero mi sitio está en la tierra sagrada Pues te amuelas Aquí la maldad me punza como una punta de flecha Siento ponerte en esta situación No lo sientas Esto llegará a su fin Mi lanza Mi palabra Mírala Bien decidida la chica, eh Bien decidida Uy, estuve a punto de cometer una idiotez Ya me iba a aventar por ahí Ok, objetivos cumplidos Realmente ya lo único que tengo que hacer Es ir a descansar para la batalla Nada más De hecho, no me creen Ahí dice Descansar antes de la batalla final ¡Ya! Básicamente eso es todo Yo me imaginé que al momento de que dijo Que tenía que venir a revisar cosas Tendría que ayudarles Porque los estaban invadiendo o algo No, solamente ir a ver Que todo estuviera en orden Y nos vamos a descansar Ok Esta es la vieja casa Del tipo este ¿Cómo se llamaba? Olin ¿Ve ese cuadro? ¡Qué feo se ve! Ahí está Ya se compuso No había cargado las texturas Ok Ahora sí Eloy Descansa Descansa como nunca has descansado Porque No sabemos Mañana será otro día Pero no sabemos Si habrá otro Después de ese Así que vámonos A hacer más preparativos Descansar antes de la batalla Sin vuelta atrás O sea Si me duermo No hay ninguna vuelta atrás Y hacer más preparativos Pues es Supongo conseguir materiales No necesito Creo yo Considero Que ya estoy en optimismo Y mira hasta la pijama Se puso y todo Eloy Tranquila Feliz Y contenta Tengo materiales Y tengo todo lo que necesito ¿No? Yo espero que sí Porque si no Me va a ir como en feria Nah Si tengo el poder suficiente No lo dudes Eloy No lo dudes Tú no tengas miedo ¿Cómo podías conciliar el sueño? Con esta presión Elizabeth Pues a lo mejor No lo concebía ¿Cómo lo hiciste cuando Perdiste a tu familia Rust? Silence ¿Estás ahí? No debería buscar consejo En los fantasmas Misión principal Completada La sombra que se cierne Guau Ganaste un trofeo Nivel 50 alcanzado Guau Nivel 50 alcanzado Habrá más niveles Después del 50 No lo sé Señora Recibimos señales del oeste Porque me azotas tan feo Te espera en el templo del sol Me azotó muy feo ¿No? Nueva misión principal El borde de la extinción ¿Ya? ¿Ya esto es el fin? ¿En serio este es el fin? ¿Ya? Uy El rey Sol Abad Está viendo cosas Cosas malas Y cochinas ¿Qué pasa? ¿Vienen a atacarnos? Vienen a atacarnos Estos infelices No, no saben Con quién se están metiendo ¿Eh? No lo saben Hogueras me parece Reúnen tropas Para la larga marcha Hasta las puertas De la ciudad Eso no es humo De madera Entonces, ¿qué es? Es lumbre El fin O el comienzo Del fin ¿Misiles? ¿Pero qué carambas? Oh, y eso sí estuvo pesado Es un portador de muerte Un heraldo De la destrucción Un córranle Que los alcanzo Y viene con un montón De corruptores Y todo Esto sí va a estar bueno Ahora sí Se está poniendo Bueno El asunto La última vez vi de ellos Esta vez no Portadores de muerte Y de destrucción Caramba Si les estoy hablando ¿Por qué no me hacen caso? ¿Solo porque es mujer? ¿Qué es eso? ¡No! Ya se los pepenaron ahí Puta mal Ese pollo Me lleva ¿Quién es ese? Oh, el desgraciado Un flechazo, Eloy Un flechazo En la pura nuca Clávale Una flecha Mira Puño limpio Se los echa Eso es lo que tú crees Ahora sí tengo mis armas La última vez me agarró Desprevenido Pero ahora Tengo todo el arsenal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Deberías haber luchado Conmigo en el anillo del sol ¡Anda! Y Ya, está muerto ¿Quién más? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Ahí viene uno Ahí ya viene uno Ahí viene uno A ver Este De hecho yo me voy a encargar De este Los otros No, ya Olvídenlo Mejor sí voy a matar Aquellos Porque como que Como que ese soldado Está muy maje Y no va a poder Yo quería confiar en él Y que él podía Pero Definitivamente no puede No, no hay No hay que tener fe en gente Que no puede A ver Vamos a hacer esto así Voy a sacar estas flechas Porque con él no podemos andar jugando Con él no se puede jugar Uy Uy A ver Vamos a hacerlo así mejor Muerto Bien ¿Tú qué? ¿Quieres explotar? Pues explota a gusto Explota a gusto ¿Qué te pasa? Este tipo Ah, sí se quema Qué bueno Qué bueno que sí se quema Ok Vamos a darle más Más fuego Más y más fuego Más y más fuego Hasta que Se Suba al máximo Ah, no Creo que es inmune al fuego Comienzo a pensar Que este tipo Es inmune al fuego Ahí va No Sí, es inmune al fuego Entonces Vamos a encargarnos De este de acá ¿Eso? Uy ¿Escucharon ese espadazo que dio? Lo bueno es que no me atinó A ver Vamos a darle con flechas de hielo Si es inmune al fuego A lo mejor El hielo sí le hace daño Vamos Vamos No, el hielo sí que le hace Uy Lo bueno es que tengo Atraje contra fuego Bien, ya Con esto me lo voy a sonar, eh En la cabeza uno En la cabeza dos En la cabeza tres En la cabeza cuatro Cinco Uy Soy inmune a eso, mono ¿No entiendes? Soy más que inmune Más que inmune Aparte tengo la lanza de silence Y esta es fuerte también Anda Anda, desgraciado Uy, me maté Me maté Olvídenlo, olvídenlo Me fueron flechas Todo para jugarle al vivo con la lanza Soy el elegido Esto no tenía que pasar Pues ni modo Ni modo, chavo Así pasan las cosas Nada de esto tenía que pasar No tengo tiempo para esto Espero que esto te duela Este sí se lo merece Bien Bien, se lo merece Lo ganó Por haber matado a Rust En primer lugar Y quién sabe Qué tantas cosas malas hizo Pero seguramente Fueron muchas Así que se muere De la forma más terrible Y sanguinaria posible De hecho, no Le fue bien Le fue bien No, tampoco Es como que le hice algo Debería haberme traído una carretilla Innombrable Tela Creo que Me voy a llevar Ese de rompe flechas Ese que Que reduce El daño de los ataques A distancia Creo que me podría servir Me voy a quitar Esto Y vamos a agarrar Ese que trae él Este Nada más Con eso Yo me doy por servido Ahora sí Larguémonos de aquí Uno menos Uno de estos desgraciados Menos Estoy curada Ahora Tengo que Colgarme del borde No O sí A lo mejor sí A ver Colgarse del borde Colgarse del borde Vas para abajo Vas para abajo Y no Ya ese es el límite Olvídenlo No Tenemos que subir Y tenemos que encontrar Otra forma de llegar a ese sitio Y dense cuenta Que el nivel 50 Es el máximo Yo pensé que habría más Después de eso Pero no Llegamos al nivel máximo Justo en el capítulo final Vamos a ver que recursos Tenemos de este lado Bien Pociones Justo lo que necesitaba Por donde carambas Me bajo Ah ya vi Hay una puerta De ese lado Cuelga Taylor Ah no se colgó Ni modo Bueno Vamos a dirigirnos Hacia ese sitio A ver que más A ver que más hay de aquí Más pociones Bien Bien Yo entre más cosas tenga Para recuperarme mejor Forzamos esto Con la lanza Claro Y seguramente Estarán esperándome Muchos desgraciados Detrás de esta puerta Así que vámonos Con cuidado Recursos y recursos Bien Nada de eso me sirve Te cuelgas por aquí Y bajamos Al siguiente punto De control Ir al risco Guau Méndigos misiles Tenemos que matar A ese portador de muerte Porque seguro que está haciendo Cosas muy muy malas Yo voy por él No se preocupen No se preocupen Yo voy ¿Dónde está? Ahí viene el desgraciado Ahí viene el desgraciado ¿Le doy desde aquí? No ¿Qué no lo agarré? Sí Pues sí Sí lo agarré ¿Qué pasó? Ahí va Ahí va ahora sí Ahí va ¿Qué hago? Aquí viene Vámonos ¿Qué hago? ¡Oh! No No sirve Creo que es de corta distancia Esta cosa Y lo que tengo que hacer Es A ver ¿Puedo bajar por aquí? No, no puedo O sea ¿Es dispararle desde aquí? O O no dispararle Simplemente ¡Oh! Sí le di ¡Ja, ja! Sí llegan Nada más tienes que dispararle Más arriba Ahí va Vamos a cargarlo todo A cargarlo todo Ahí va Y le doy Las tres Las cuatro Bien Vámonos Vámonos ¡Oh, carajo! Bueno No importa No importa No importa Puedo hacer más que eso ¡Vamos! Y ¿Le di? No Las mandé bien lejos Vamos desde aquí Eso Bien Vamos Sí se puede Sí se puede Tengo que aprovechar esta arma al máximo ¿Eh? Me tengo que deshacer de él antes de que llegue Muerto Listo Se acabó ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Viene esa cosa de ahí? Está Muerto Bueno Bueno No se murió Pero Casi estoy seguro De que uno más y lo mato Más 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 Malas Bien Ahora sí está muerto Ese de allá se va a morir Fácil ¿Le di? Sí le alcancé a dar uno que otro ¡Ay! Sí se murió ¡Ja, ja! Salió volando el loco ¿Qué más? ¿Quién más viene? No veo a nadie más ¿Ya es todo? ¡Oh! ¿Viene de aquel lado? Ok Viene otro de este lado Así que vamos a agarrar ahora la de acá ¡Ja! Me gusta esto de que me hayan dado armas ¿Eh? Vamos 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 Y ¡Ahí va! Todo ¿No? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Le atinamos! ¡No hombre! ¡Qué barbaridad! Ahora ese Le damos ¡Eso! Y él se encarga de matar a todos los demás O sea yo nada más lo mato a él Y él mata a todos los otros Muerto Y Muerto Bien Ahora el portador de muerte Ese es el principal de todos los que se tiene que morir ¿Le voy a llegar a otra plataforma? ¿Le di? ¡Oh! ¡Claro que le di! ¡Pero por supuesto que le di! A ver Vamos Bien Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Ahí va Y Le di Le di Tranquilos Tranquilos Esto es de paciencia Si escuchan que me quedo callado Es porque estoy haciendo mis cálculos mentales Para atinarle hasta la última bala ¡Me está disparando! ¡Vamos! 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 ¡No me dio! ¡No me dio! ¡No me atino! ¡Uy! ¡Eso! Le di con todas Con todas Con todas Con todas Muere ¡Muere! ¡Muere! ¡Feliz! Estos son de hielo Estos desgraciados son de hielo ¡Ándele! No que no ¡Infeliz! ¡Muérete tú también! ¡Eso! ¡Muérete tú también! ¡Eso! Lo bueno es que mis armas no le hacen daño a mis aliados Muerto ¿Y quién más? ¿Ya es todo? ¿Es todo, no? Defender el risco Podemos tomarnos un respiro Y prepararnos Ok, ya está ¿Ya está? No lo sé La verdad no sé si está Pero, bueno, aquí hay recursos No sé que sea esto, pero lo agarré Agarramos esto Bien, me llevo esto Creo que es todo Ahora simplemente tengo que prepararme Defender el risco ¡A las armas otra vez! ¡Oeste! Ahí está ¿Oeste? ¿Cuál es el oeste? Es por acá Este es el oeste Yo ni siquiera sé dónde está el oeste ¿Dónde está el arma? ¿Me la quitaron? Ok, entonces vamos por la de arriba Que es esta de aquí Me la llevo Y vamos a matar primero a estos que están aquí cerquita ¿Eso? ¡Eso! Bien, acabados ¡Acabado! ¡Eso! ¡Me encanta esta arma! No puedo creerlo ¿Me siento? ¿Me siento tan invencible? Siento que por fin me puedo desquitar de estas cosas Como lo debía haber hecho desde siempre, ¿no? Ya con estas armas No hay necesidad de nada Simplemente les atinas Y están muertos ¡Ahí va! ¡Muerto! ¡Uh! ¡Ya viene! ¡Ah, pues esta arma! Quiero que me la regalen ¿Me dan una para Navidad? Por favor Me da... ¡Ay! Me bajé Me bajé Me bajé Me bajé ¡No! ¡Uy! Me dio Quiero una de estas para Navidad Ya lo decidí La quiero definitivamente ¿Le doy? ¿Le atino? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Pero qué buena puntería tengo! No puedo creer que le está atinando de todo Estos pácaros podrían ser los complicados Sí Podrían ser los complicados Bueno, ni tanto, ¿eh? Nada más es atinarles Y están muertos ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Uno menos! Ahora ese de ahí No le di No le di No le di No le di A ese Ahora sí le doy Bien, muerto Hay uno arriba Como que vi que uno se subió Pero no sé en qué lado En qué lugar quedó A ese lo congelaron ¡Ay! ¡Me dio el desgraciado! Ahí va, ahí va, ahí va Estas cosas Son las que Las que me están estorbando Porque es más difícil atinarles Carga, 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 carga Carga, carga, ahí va Bien Le di, le di, le di Ahí va Bien Ahora sí está muerto Está muerto, ¿no? ¿Muerto? Vienen demasiados ¡Vienen demasiados! Vienen demasiadas de esas cosas Tengo que esquivar Tengo que esquivar al portador de muerte Porque es el que me está Me está complicando todo Definitivamente me lo está complicando todo Come, 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 come ¡Cóquilo! ¡Come, come, come! A ver, ya Basta con el portador de muerte Me lo voy a echar Me lo voy a echar a él Primero Y a esta cosa también ¡Uy! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve lo que hay aquí! ¡Oh, carajo! Ok, ok, ok Vamos a matar a este Vamos a matar ¿A qué? Ahí está Y es que ya no hay nada que me defienda Ya no hay nada que me defienda Y me tengo que estar moviendo Porque si no Voy a estar completamente muerto Vamos Acaba ya con él Bien Ahora Ya nada más Es darle un disparo Hay que Ahí va ¡Uno! ¡Uno! ¡Atínalo! ¡Uno! 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 Eso es todo Eso es todo Eso es todo Ahí va Si le atino a este Ah, no Todavía no Ahí va Ahí va Ahí va Uno 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 Necesito uno Bien dado ¡Oh! No le atiné a ninguno Y es que viene otro portador detrás de este Con razón me han estado dando Viene uno detrás de este Ahí va Ahí va Ese Ya está eliminado Ahora Vamos por aquel ¡Ah! Y es que si me muevo justo cuando está disparando Es cuando hace eso ¡Oh! Que la fregada Es que no se puede Bueno Vamos a matar a este Bien Vamos 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 Bien Acabado ¡Oh! Esta cosa también ¡Oh! Este sí está pesado Este sí está pesado ¡Ah! Se nota que es la misión final ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Se lo lleva! ¡Se lleva alguien! No No, no es cierto No es cierto Vi mal Estoy medio ciego Vi como que se estaba robando a un indefenso Pero al parecer no Son alucinaciones mías ¡Ah! Tengo que llevar Este mono a su tumba Va a dispararme algo ¡Ay! Tenía que Sí, ya sabía Ya sabía que algo me iba a disparar A ver Voy a encargar de este Y va a disparar otra cosa ¡Oh! Y me dio Me dio, me dio, me dio, me dio Me están dando con todo ¡Oh! Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Voy a cambiar de lugar Voy a venir de este lado Y aquí Vamos a deshacernos De esa cosa Está muy arriba Desde allá no le puedo dar Desde allá no le puedo Bueno, vamos a tratar de darle Al portador de muerte Desde aquí ¿Le di? ¡Sí! ¡Le di! ¡Claro! Ahí vamos, 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 vamos ¡Oh! ¡Carajo! ¿Con qué me dio? Me dio el pájaro seguramente ¿Verdad? Déjame el arma, mono Déjamela Yo le doy Yo le doy con todo Desde aquí Desde aquí, latino Desde aquí, latino Muerto No, todavía no Todavía no, todavía no Le tengo que dar en puntos vitales Para que se muera ¡Oh! Uno más, uno más, uno más, uno más Ahí está Ya, muerto Ahora sí me encargo del pajarote Muerto Con todos ¡Eso! ¡Ja, ja! ¿Se acabó? ¿Es todo? Ya es todo, ¿no? ¡Ay! Estuvo complicado, ¿eh? Esto sí estuvo complicado Y todavía no se acaban Sigue este maldito Y yo ya me gasté Toda la vida que tenía Igual debería craftear Un poco más Debería craftear Unas cuantas pociones Más para Para recuperarme ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ahora resulta Que me quedé encerrado? A tanto defenderse Para que al final Sí me atina Sus misiles Y Eloy queda inconsciente Y matan a todos Y todo valió Un méndigo cacahuate ¡Oh! Lleva jalando A A Hades Ese es Hades Lo lleva jalando Esa cosa No, Eloy ¿Cómo te desmayas? Era tu oportunidad Eloy Eloy Era mi oportunidad Y se desmaya Eloy Pues por poquito Sí me matan Pero la mayoría Siguen vivos Las máquinas atacaron Y después siguieron adelante Marcharon rumbo a la aguja Arrastraban esa Cosa con ellos Cuida de los otros Te Tengo Que irme Ok ¿Qué me pasa? Me bajaron un montón de vida Vean Muchísima Muchísima vida me bajaron Ok Vamos a recuperar todo Ok Ya ahí lo estoy recuperando Vamos a ver si podemos crear Eh Pociones Pociones De estas A ver cuántas Nada más una En serio Bueno debe haber aquí Cajitas Con Provisiones No creo que no hay No hay ni una sola cajita Con provisiones Bueno vamos a craftear flechas Mientras vamos de camino Crafteamos todo lo que se necesita De estas bombas Claro De esto también Claro Y listo Ay no Ay no ¿Qué? Uy Los plancharon a todos ¿No? Todos los que estaban ahí Quedaron planchados ya Ay No Esto es un desastre Me siento tan decepcionado De mi O sea Sé que yo no No tengo forma de evitar esto Esto es parte de la historia Pero me siento tan decepcionado De mi Ay déjalos tranquilos Déjalos Déjalos cosa Déjalos Yo te mato eh Yo te mato desgraciado Yo te mato infeliz Muerte 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 Bien Elui Mete el otro Mete el otro Eso A ver vamos así Y un flechazo justo En las pechugas Y listo Se murió Con un flechazo En las pechugas Todo está listo Ahora ¿Qué es esto? No sé que sea Pero me lo llevo Y esto De hecho ya no siquiera Necesito agarrar cosas Bueno si Lo que es para craftear armas Si que lo necesito Me lo llevo Ahora Vamos por aquí Tranquilos Sean pacientes Yo tampoco puedo concebir Lo que está pasando No lo entiendo Porque no fui capaz De salvar a todas estas pobres personas Ve cuantos cadáveres Cuanta gente herida Cuanta gente gritando Y sufriendo Ojalá hubiera sido más capaz Pero desgraciadamente No puedo hacer nada al respecto Y no me queda más Que seguir avanzando Y ya A ver A ver que me depara el futuro Oye Vienen de estos desgraciados Bueno voy a ayudar Yo ayudo Yo ayudo Yo ayudo Bien Ayudo Ayudo Yo ayudo Y ayudo Muerto Se acabó ¿no? No, no se murió Desgraciado Le da la espalda A un desafío Descansa Tranquila, tranquila Me la salvé Si yo no hubiese estado allí En ese momento Habría muerto Tristemente así es Habría muerto Ay mira todo esto es medicinal Y yo no lo estoy agarrando Que cosas eh Me llevo este Y ya no hay Ya no hay Todo lo que sea medicinal Me lo voy a llevar Porque ya vimos Que definitivamente Si lo ocupo Si lo necesito Voy a tener lista Esta poción ¿Qué? Esa no es mi ropa Que mentira tan grande Oh No fuimos capaces De impedirlo ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Eloy? Se supone que eso Era lo único Que tenían que hacer ¿Impedir que llegara? Y va a revivir Algo muy 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 grande Algo Muy Muy escalofriante Algo Que definitivamente No hemos visto En el juego En ningún momento Habíamos visto algo de esto No Es un portador De muerte Ah yo pensé Que era algo peor Son portadores De muerte Como cualquiera Ve Si Son portadores De muerte Yo creí Que iba a revivir Una de esas máquinas Gigantescas Que parecían Arañas enormes Y eso Y eso si me hubiera Dado miedo Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Se comió la Activación Signal Biomasa Se alimenta De biomasa Claro Claro Es que se alimenta De biomasa Y por eso mata Las plantas Para llenar Su combustible Debe haber superado Las defensas Ni modo Todos están muertos La vanguardia De Erend Debo llegar Allí arriba Si Creo que sería Un buen plan Llegar allá arriba Donde está la torre Y lo único Que nos queda No sé si Destruir la torre Servirá de algo Porque Las máquinas Ya están funcionales Entonces Quiero pensar Que aunque No ¿Qué hice? Ok Bien Estuvo bien Por poco Pensé que me iba a caer No sé si Tumbar la torre Servirá de algo Porque las máquinas Ya están funcionando Entonces Yo diría que Haga lo que haga Las máquinas Van a seguir funcionando Pero uno nunca sabe Uno nunca sabe Nada de contenerse Nada Y nada de contenerse Yo seguiré avanzando Me sigo esforzando Pero sigo indignado Porque no pude Detenerlos Se supone Que eso era Lo que teníamos Que impedir Que transmitiera La señal Y no lo impedimos Eso era lo único Que teníamos que hacer Míralos Aquí están Sobrevivieron Están vivos Eloy Es Eloy Bueno Es la prueba Pensamos que te habías caído En el risco No El risco cayó Sobre mí Escucha No queda mucho tiempo Debo enfrentarme a Hades Pero no sola Es mi lucha No puedo pedirles Que me acompañen Íbamos de camino A la cima No Cierto Tordoyalcon Adelante Órale Mira Es mi último ¿Y a dónde van? Ah es que se sube por acá La escalera está destruida Así que El único sitio Y en serio Vienen detrás de mí Yo no los veo Que suban No los veo Con muchas ganas De quererme ayudar A lo mejor Nada más están Alardeando Como de Nosotros te ayudamos Eloy Este Pásate Ahorita te alcanzamos Ve Ahí está Ahí está La llegada de la entidad Ya estaba prevista La entidad No detendrá La transmisión Eso es lo que tú crees Cosa Eso es lo que tú quieres creer Por el contrario Los cálculos Son Precisos La presencia De la entidad Es más Que conocida Gaya era más inteligente Que tú Fija Ay Tenía que revivir A uno de estos Me lleva Bueno Me encargaré de él Dudo mucho Que sea más poderoso Que los otros Tiene que ser igual De poderoso Ojalá tuviera un arma De esas Que ayudan tanto Que No la tengo Definitivamente Así que ni modo A darle de flechazos No me queda de otra Flechazo Flechazo Bien Flechazo Bien Va a destruir Las columnas Son mis únicas defensas Y ya las va a destruir Vamos Y Solo tengo que estar Dando vueltas Y haciendo esto Si logro aumentar Lo suficiente Su temperatura Vamos 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 Listo Ya está Ahora solamente Tengo que darle Ahí 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 Ah Híjole Si me dio Ok 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 Tranquilo Tranquilo Bien Ahí Ok La fregada Pero es que este Si aguanta más Si aguanta más Creí que aguantaría menos Pero No si aguanta más No hay como el fuego Uy Ya me destruyo La torre esta Ok Vamos 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 Y Así 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 Listo 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 A ese Eso Uno Dos Si pudiera quitarle las armas Se las voy a tratar de quitar Voy a tratar de quitarle esas armas Ahí va Listo Esa arma ya está fuera Las de arriba Esa de ahí Justo esa Si logro quitársela Creo que no se puede quitar esa arma No Esa arma no se puede quitar Esa Se queda para siempre Me voy Voy a curarme Bien Y me voy a recuperar con esto Y le vamos a seguir dando con fuego Oh Que está haciendo Oh Que está haciendo Está haciendo algo muy malo Acaba de mandar una transmisión de algo No sé de qué Pero de algo mandó una transmisión Ahí voy Ahí voy Trajo máquinas Trajo máquinas Trajo máquinas Bien 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 Ok Y estos No son complicados de matar Creo que puedo matarlos fácil Pero vamos a darle con esta A ver cuánto le alcanzamos a bajar A ver si alcanzo a bajarle Mejor Que con Con el arco Creo que si un poquito Un poquito ayuda Ay carajo Una mendiga estampida Ok 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 Relájense 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 Creo que puedo hacer esto Creo que puedo Creo que puedo Creo que puedo Sin que me baten Sin que me baten Hazlo 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 Puedes 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 hacerlo Tú puedes hacerlo Vamos Estos son débiles contra el fuego Son débiles contra el fuego Bien Así Así Oh Me explotó un tanque ahí de algo Y eso es muy muy malo Bien Se le cayó algo Se le cayó algo Este es el más peligroso Este es el más peligroso De los que mandaron Este es el más peligroso Tengo que matarlo Y listo Ya Está acabado Está acabado Ahora falta el grandote Ah de hecho está débil Está débil Dale en la pata En la pata Bien En la pata Está disparando unos rayos láser Bien locos A ver vamos a quitarle esas cosas Bien Bien El solito se calienta Creo que ni siquiera es necesario lanzarle fuego Porque el solito se calienta Así que Yo simplemente le voy a disparar aquí Ah Y Ah Y Bien Voy a tratar de quitarle el arma esa Creo que si puedo A ver Ahí Bien Ahí Bien Ahí Bien Es que tengo que moverme un poco más Tengo que moverme un poco más Y usar más la cámara lenta Aquí definitivamente si tienes que recurrir a la cámara lenta Porque si no Estás completamente perdido Vamos Eso Uff Uff Que Tanto misil Tanto misil Tanto misil Se está poniendo bueno Se me encanta esto Me encanta cuando los juegos se ponen así de complicados Y son un desafío Psicológico Un desafío Uy Me quedé sin munición Me quedé sin munición Corre Corre Retirada Vamos a lanzarle De estas Ahí va Ahí va Eso eh Te gusta Te gusta eso Te gusta eso Hijo de su madre Hijo de su madre De su madre máquina Hijo de su mamades Ya Se me acabaron Ni modo Vamos a hacer munición Justo aquí Y Ahí va Ahí va Lo tengo que Ay no puedo creer La batería del control está baja Pero como Lo acabo de cargar Mira en ese Ese se ve importante Ese se ve importante Listo muerto Ahora Vamos a deshacernos de estas cosas Eh Primero el de De aquel Creo que Si me deshago de aquel Todo será fácil Uy Corre 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 Bien Ahí va Y Uno Dos Y Tres Ni siquiera le estoy dando donde debe ser Tiene que ser en el tanque En el tanque Eso Ahí Justo ahí era Justo allí era Ahora el otro también lo voy a congelar Lo voy a congelar No ahorita no lo puedo congelar No si puedo Si puedo olvidenlo Congelado Congelado Es mucho más vulnerable Bien Me largo Y Listo Se acabó Espero que no se vaya a acabar la batería del control Eh Sería el colmo Que la batería Se acabara justo cuando ya Bien Congelado Pero es que Lo congelé Porque Y este que Que es eso Se quedó atorado en el cadáver del otro Ahí está Listo ya Vamos Y Muerto Uff Uff Que cerca estuvo Que cerca A ver Que tienes este Este no tiene nada 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 Vamos a craftear flechas de estas Ah Cada vez se va poniendo más canijo Me está encantando este final Hay juegos Que el final te decepciona Porque está exageradamente fácil Esto definitivamente Es lo más complicado Que hemos hecho en el juego Eh O sea No está imposible No les voy a mentir No está imposible No es como que Ay Está exageradamente difícil No Pero si está más difícil Que todo lo demás Que hemos visto en el juego Y eso se agradece Porque luego hay Cada juego Que el jefe final Resulta ser el más fácil De todos Y eso si termina decepcionando Un poco Pero Esto por Por lo menos hasta ahorita Me va agradando Voy a tirar Este Y este Y este Y este Que de nada me sirven Ya A la goma Y nos vamos a quedar con el grandote Que tiene aquí Y este Ya Eso Nada más Ahora para dónde Destruir a Hades Con el control maestro Ya Nada más nos queda eso Eso es todo Ya De verdad Ya nada más Tengo que acercarme Ponerle mi varita del destino Enfrente Y todo estará terminado ¿No? Hola Aves ¿Cómo te va? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Ándele Ándele ¿Le gustas? ¿Le gustas? Oh Se electrocutó ¿Qué pasó? Sonó como un mejor gasmo Eso ¿No? ¿Qué sucede? ¿En dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Me conecté directamente Mi cerebro con Hades? Ah mira ¿Esa es Gaia? No Es la doctora Sobek Control maestro Armado Para activarlo Comunique nombre y rango Elizabeth Sobek Alpha Prime Oh Mira si se lo sabe Control maestro Activado Burgando protocolo De extinción Si se sabía el nombre Y el protocolo Bueno el nombre Yo sabía que se lo sabía Yo sabía que se lo sabía Pero no estaba seguro Del protocolo Del rango ¿Ya? ¡Wow! Una explosión loca ¿Se hacen buenos? No Se apagaron Oh Si se apagaron Que bueno Que bueno Que si se apagaron Es lo que yo quería Porque matarlos A todos La verdad Si iba a estar Si iba a estar Jodida la situación Wow Wow Lo lograste De verdad Lo lograste Me hubiera gustado Un jefe más Un jefe más Era lo que Era lo que hubiese pedido Para que Para terminar De sentirme El héroe Pero no Nada más pusieron A este grandote Y a Y a todos los grandotes Que aparecieron Claro está ¿Quién grita? ¿Quién grita? ¿Él? Se escuchan unos gemidos Bien raros Ganamos Señores Nadie como nosotros Eso El abrazo De la felicidad Y ese Ese tipo Se lo va a presumir Por siempre A sus hijos El Rey Sol Me abrazó Una vez Y no es por presumir Pero casi me viola Wow Salvamos al mundo Hay juegos En los que salvas La ciudad Salvas a tu familia Salvas Un país Pero aquí Que quede claro Y que quede escrito Aquí Salvamos al mundo Integridad de datos Restaurada Ok Gaia Disculpame ¿Dónde estaba? Contabas una historia Ah Sí Como iba diciendo Ah mira Ya habla con Gaia Y todo Era un kit de electrónica Para niños Pero conecté los cables A la batería de un auto Y a un sistema fotovoltaico Así que la hierba Se incendió Y también Lo hizo un gran pino Que llevaba ahí No sé Tal vez Cien años Duda ¿Qué edad tenías? Seis Menos mal que Mi madre estaba en casa Llamó a los bomberos Y después Me enseñó en el jardín Las crías de pájaros muertas Pues resulta que el pino Tenía nidos Duda ¿Qué sentiste? No lo sé Yo Recuerdo gritar Que no me importaba Y entonces Mi madre me tomó la cara Con ambas manos Y Me habló Duda ¿Y qué dijo? Dijo que tenía Que importarme Me dijo Elizabeth Ser lista No te servirá de nada Si no haces del mundo Un lugar mejor Pon tu inteligencia Al servicio de algo bueno Al servicio de la vida No de la muerte Es Elizabeth Cuentas historias sobre tu madre Pero tú no tienes hijos Nunca tuve tiempo Uy, qué triste Supongo que es Mejor así Si hubieras tenido un hijo Elizabeth ¿Cómo habrías querido Que fuera? Supongo Que habría querido Que fuera Curiosa Y obstinada Imparable incluso Pero con suficiente compasión Para Curar el mundo Solo un poquito Guau Son las grabaciones Que recogimos De la oficina De Elizabeth Sobek Que decía Que estaban Corrompidas Que estaban Dañadas Se repararon Y eso es lo que decían Y ese es el cadáver De Elizabeth Sobek Un pequeño planetita En fin Eso es todo por ahora Gaya Es hora de dormir Que tengas dulces sueños Elizabeth Gracias Hablamos mañana Guau Guau Digno De una película Si hubiera una película Con esta historia Yo la vería Esta historia Definitivamente Es digna De una película De la pantalla grande Definitivamente Es uno de los Futuros Postapocalípticos Mejor armados Porque estamos En un tiempo En el que Todos los juegos De futuros Postapocalípticos Tienen que ver Con zombies La verdad Todos tienen que ver Con zombies Con virus Con Ese tipo De situaciones Esta es una historia Completamente diferente La humanidad Perece Por consecuencia Del avance Tecnológico O sea Máquinas Autosustentables Se alimentaban De biomasa Pero terminaron Extinguiendo a la humanidad De tanta biomasa Que necesitaban Pues Terminaron Deshaciéndose De toda la vegetación Del mundo Y eso lleva A la humanidad A extinguirse Pero crean Un pequeño Rayo De luz Y eso Lo hace Un buen Juego Saben Tal vez Podrían decir Muchos Es que No me gusta El tipo De juego O el modo De juego Pues Es Completamente Respetable La decisión La decisión De cada quien La verdad Hay modos De juego Que a mi Tampoco me gustan Pero La historia Es otra cosa Diferente Creo que la historia Para mi La historia De este juego Se acaba de sacar Un 10 Señores Muchas gracias Por haberme acompañado En todo el transcurso De esta serie No se si me hayan faltado Algunos detalles Tal vez Si me faltó Algún detalle Tal vez hagamos Algún capítulo Alguna ova De Horizon Zero Un capítulo De ova O algún directo Haciendo lo que me haya faltado Pero de verdad Que bueno estuvo el juego Me encantó Y espero que a ustedes También les haya gustado Muchas gracias Por acompañarme Hasta el final Si te gustó Este gran final No te olvides De dejar tu like Aquí en la parte de abajo Deja tu comentario Comparte los videos Con tus amigos Y sígueme Y sígueme En las redes sociales Para que te enteres De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Tenemos otro espacio vacío En el canal Otra buena serie Que se termina Horizon Zero De verdad Eres muy muy buen juego Nos vemos la próxima señores ¡Chao! ¿Qué sabes? No, 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 no No, no, no ¿Qué me estás contando? ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Pero qué caramba? ¿Se puede mover como si fuera Un méndigo espectro? ¿En serio? Silent lo vio Ah, ¿qué es eso? Hola, viejo amigo ¿Te acuerdas de mí? Tenemos que discutir Muchas cosas ahora Muchas que jamás revelaste Tus amos, por ejemplo Los que enviaron la señal Que te despertó ¿No crees que El conocimiento Tiene sus recompensas? Bien No puede ser Esa máquina es a la que yo le tengo miedo Esa es la máquina La desgraciada máquina A la que yo tanto miedo le tenía No puede ser No puedo creerlo No puedo creer Un Horizon Zero 2 Claro Un Horizon Zero Segunda parte Esto sí Es bueno Es muy bueno No puedo creerlo